Los famosos y la información que trasciende de su salud, ¿cómo repercute esto en la gente? Repercute muy bien en general porque mucha gente toma nota acerca de cosas que le pueden ocurrir, toma recaudos, hace consultas médicas, etc. Esto tiene, la respuesta es concretamente esta y me consta. Yo le doy un ejemplo. Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos y Norteamérica, dijo, señores, mañana me opero de cáncer de colon, acaban de descubrir un cáncer de colon por coronoscopía. Al día siguiente hubo un millón de pedidos, literalmente, un millón de pedidos de coronoscopía en Estados Unidos porque había gente que sospechaba que algunos de los síntomas o signos que tenía, digamos, síntomas es lo que se ve, síntomas es lo que se siente, síntomas es lo que se ve, podían estar vinculados con cáncer de colon. Bueno, esa es una noticia en términos de quien la dice negativa, pero en términos de quien la recibe positiva, porque despierta interés y despierta, digamos, la atención o una alarma acerca de si esto que le pasa puede ser lo que le ocurrió al presidente de la riqueza. Ahora, cuando la información llega, había chimentos, entre comillas, y ahí empieza a distorsionarse, nadie entiende qué pasa, la gente dice, pero está enfermo o no está enfermo, está enfermo o no está enfermo, y de qué está enfermo, bueno, no quiere decir, y eso no sirve para nada. El caso de Guandanara, por ejemplo, que todavía no sabemos un diagnóstico, por lo menos de su boca, ¿no? Yo, en ese punto en particular, creo que la actitud de Guandanara es muy, digamos, discreta, educada, pertinente y hasta respetuosa con la gente, porque si no tiene diagnóstico, ¿qué va a decir? Tuve tanta cantidad de globos blancos, bueno, eso puede tener múltiples orígenes, está esperando terminar los estudios, presumo, no tengo información directa, así que en ese punto ella no se adelantó, se adelantaron otros a darle información. Eso tampoco sirve, porque estamos todavía en la duda acerca de qué significa no poder subirse a un avión y terminar con un diagnóstico de una enfermedad muy complicada. La gente, bueno, cuando no entiende, es que no toma, no presta atención. En el caso de Araceli o de Májulo Sano, que salieron ellas y específicamente explicaron que tenían, ¿eso repercute bien entonces? Hay algo que los médicos y la nueva corriente de neurólogos en el mundo interpreta como neurodiversidad. Una cosa es ser diferente y otra cosa es estar enfermo. Y el límite no es sutil. Hay que tener mucho conocimiento para decir, yo soy tal o soy diferente a los demás. Nosotros apoyamos y enfáticamente difundimos el tema de la neurodiferencia. Que alguien tenga comportamientos distintos no significa que haya que colgarle un cartel que está enfermo de algo. Creo que empezamos o tenemos que empezar a aceptar que hay gente que así como elige caminos en términos de conducta sexual diferente, es neurológicamente distinto. Tiene una actitud diferente por diversos motivos. A mí me parece que lo de estas dos señoras genera cierta confusión acerca de las cosas o la gente que es distinta a la gente que está enferma. Bien. Me quedé con ganas de hablar más con el doctor para entender un poco más. Se paró por un lado lo de Wanda y por otro lado lo de Araceli y lo demás. Sí, y se paró, me parece, diciendo como que la correcta forma de Wanda, o sea, la correcta manera que tuvo de manejarse, de llevarlo, y no así Araceli y más. Bueno, no entiendo en realidad por qué hace esta distinción, porque cuando inicia todo, él explica que entiende que Wanda todavía no tiene el diagnóstico definitivo y por eso es precavida. cosa que nos parece a todos correcto, ¿no? Para poder manejar las cosas con información certera, incluso ella misma. Ahora, las chicas, en el caso de Araceli y en el caso de Maru, tenían su diagnóstico hecho. ¿Por qué no pueden hablar de la experiencia personal? Pero quizás lo tiraron como algo más rápido, quizás sin informarse mucho, no sé, Majo, en ese sentido, la ostimo a los 51 años, no sé cómo lo manifestó a través de las redes sociales, me parece eso. Es que ella expresó, expresó justamente, bueno, por eso también el término de ser diferente es como que da ganas de seguir hablando con él. Ella expresó que toda la vida se había sentido diferente, que tenía determinadas actitudes frente, o reacciones frente a determinadas cosas que no tenían explicación, que había buscado y nunca habían encontrado. ¿Por qué? Porque nunca le habían hecho un diagnóstico de este tipo. ¿Uso algún ejemplo o no? Bueno, sí, por ejemplo, mirar de frente a los ojos le molesta bastante. ¿Le molesta? Sí, le molesta a ella mirar a la persona y otro tipo de cosas. No sé, ¿Luis Miguel no será autista? No, pero a él le molesta y lo miren, no es lo mismo. Pero, claro, son cosas que pueden llegar a pasar como una actitud extraña y nada más, y en realidad eran síntomas. ¿Por qué? Porque hace muchísimos años el autismo no tenía la gama, el espectro que se maneja hoy en día. Hay diferentes niveles, evidentemente el de ella no es algo crítico, pero sí lo tiene y al reconocerlo puede tomar determinadas actitudes y tratamientos que le van a hacer mucho más llevadera los que son los síntomas, porque lo que se hace es eso, es un trastorno, lo que se hace es apalear las consecuencias que pueda llegar a tener. Entonces, ella, evidentemente, cuando le hacen el diagnóstico se asesoró para contar bien qué era lo que tenía, por qué le habían diagnosticado tan tarde. Entonces, me parece que hay falta de asesoramiento, no creo que haya habido. Ya no. Entonces, vos decís que en realidad él lo dijo a su debido tiempo. Capaz que lo que interpreta el doctor... El doctor, yo por lo que él dijo, ¿no? Capaz que lo que interpreta el doctor es que, digamos, una lo manejó con menor liviandad que las otras dos. Que igual eso es subjetivo a ojos del doctor, ¿no? O sea, eso me parece que... Pero bueno. Por eso, desde la visión de él es así. No, porque realmente lo único que, lo que no ha hecho Wandanara hasta ahora es nombrar lo que tiene ella. La enfermedad. Pero dio como todas las herramientas para que la gente entienda lo que tiene, ¿no? Pero bueno. Creo que también es un manejo personal, ¿no? De cómo querés enfrentar a tu situación. Totalmente. Tenés derecho. Absolutamente de acuerdo. Pero, ¿ha sucedido esto de que la gente se haya preocupado más por diferentes patologías o enfermedades que están teniendo gente conocida? O sea, lo de Reagan es un dato, es un hecho, y eso sucedió. Y a partir de ahí se disparó eso y se le puso nombre, si se quiere, a este dominó que va cayendo, ¿no? O sea, los datos que pone el doctor son esos. Hay una realidad y es que, por ejemplo, yo hasta hace tres semanas no había escuchado nunca la sigla SIBO. Claro. Y ahora tengo amigas que se han hecho ecografías porque creen que tienen SIBO. Eso es un buen dato. No sé, no creo que haya sido porque Araceli lo tiene, pero sí entiendo que, bueno, de repente... Tiene que ver, creo que tiene que ver. Yo creo que le das más corte al tema de las cosas que te van pasando, de los síntomas. Yo creo que esta exposición se suma al trabajo de los comunicadores en comunión con el trabajo de los profesionales de la salud, que muchas veces planteamos temas que a priori no tenés por qué conocer, ¿no? Y hablamos de determinada enfermedad y decimos cuáles son las características, cómo distinguirla, qué pasos a seguir. Entonces, creo que esto suma, no resta. Cuando un famoso dice, a mí me pasó y te cuenta lo que sintió, cuáles fueron los pasos que dio, está sumando, está brindando información. Siempre que lo maneje con el conocimiento adecuado. Gracias.